Música Muy buenas a todos y bienvenidos a este su canal de videojuegos retro gamer Yo soy Nichirinto y hoy estamos un día más con el juego del Pokémon Unite Esta vez nos toca jugar con el delantero número 1, el viejito Maradona pues De Cinderace Y bueno, a diferencia de los otros videos que he hecho algunas combinaciones de ataques para hacer entre comillas combo Consideré que es un poquito diferente al método que utilizo para jugar Pero bueno, es igualmente divertido y espero que realmente disfrute el video Entonces, sin más preámbulos, vámonos a los combates, let's go Ok, bueno, vamos a tocar por el carril de arriba y vamos a comenzar con la habilidad El conjunto que utilizo de movimientos es bastante sencillo la verdad Es Nitrocarga y patada Igna Y le colocó también aquí lo que sería el ataque X pues para pegar todavía más puerco Entonces, básicamente eso, mantenernos haciendo daño Uy, perfecto, a la distancia Entonces nos salen los Pokémon Y huir en cuanto veamos que no podemos ganar Básicamente como la otra estrategia Aquí está mi amigo Rowlet, el Rowlet Hay un dado con el Pikachu de los cojones No, 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 no Casi lo mato, casi lo mato Vamos a tener que retroceder y buscar Farmero un poquito Entonces vamos a buscar al Carcord Vamos a darle un golpecito Espera que termine de X-Slay Para poder repartir algo de experiencia ¡Ah, juepucha! Otra vez el Pikachu de los cojones ¡A ver! ¡No, no, me mataron! ¡Me mataron! ¡No! Vamos Rowlet retrocede, retrocede Ya te voy a echar una mano apenas estamos en nivel 3 y hay un corpish por aquí arriba vamos a ver si bueno por lo menos obtuve algo de experiencia hay que bueno la vez cuidado 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 carajo será que me la hago ay si me la hice perfecto ya estamos en nivel 4 hay que echar para atrás retrocede retrocede será que no no creo poderme hacer y no escapa me volvieron a matar primer error no ponerme a farmear que eso es algo básico básicamente valga la redundancia y bueno vamos a vamos a intentar subir de nivel porque necesito evolucionar a la de ya perfecto dicho y hecho evolucionado ahora vamos a intentar seguir haciendo algo de punta algo que también me doy cuenta es que Sinderace aparte de ser buen top también es muy bueno en la jungla ya lo he probado antes y pues me ha resultado bastante bien aquí está el roulette van a la iglesia vamos a ver si podemos anotar todos puntos y yo perfecto y pa uy 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 voy a decir a que listo bien 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 vamos a anotar los punticos que me quedan ahí viene el otro roulette bueno ya no es el roulette como es que se llama la evolucion esta eh no x realmente no tengo idea de como se llama veamos por acá hay un corpish vamos a hacer algo de punto aquí perfecto y aquí está el otro corpish vamos a dejar que mi compañero se haga ya estos vamos a hacer como que no quiero pasar nada perfecto ahí les voy a رopla para nada hygmian ah no mala idea mala idea mala idea escape 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 veamos si puedo esquivarlo perfecto por lo menos así lo distraigo un poquito la valla la ipon pan gatan bien 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 y eh Ah, hue madre, ya evolucionó a la última etapa Conchale, ahí está El Condenobicho No, 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 esa técnica es un fastidio Porque ralentiza mucho Vamos a ver si puedo intentar Bien, bien, bien Voy a Dedicarme acá A molestar un poco Ah, casi Y perfecto, por lo menos nos hicimos aquí al Rotom Voy a intentar ponerme un poco Bien, bien, bien Está perfecto porque por lo menos Hacemos puntaja Fue bueno haber Puesto a distraer a Uy, perfecto, nitrocarga, ya estamos completos con el combo Bueno, ¿qué combo? Con el que más me haces no más cómodo Uy, 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 no Mejor hecho para atrás Uy, ya no me van a dejar pasar A ver, a ver, a ver Creo que va a tocar bajar A ver si me puedo hacer el Corphish aquí antes de bajar Uy, bien, perfecto Ya tenemos el movimiento knight Uy, un Cuchupucha Cuchupucha No, 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 no Mejor escapo Intentaré ir lo más lejos posible Y... Bien, 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 bien Abajo está necesitando algo de ayuda ¿Será que le potencia aquí el movimiento knight? A ver Uy, uu, uu, uu 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 Uu, 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 uu No, 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 no Uy, 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 uy Bien Y a un puntico Eh, mejor retrocedo Porque ya estoy muy falto de vida Bien, 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 bien Eh, necesario ir a apoyar Creo que vamos ganando Uy, cuchale Vamos bien Vamos bastante adelantados Con el super movimiento Eh, mi compañero ¿Puedes hacer qué? No, 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 no Vas ganando Uy, eso es bueno Saberlo Eh, hay que intentar hacer ahora los puntajos Uu, pa, 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 listo Eh, ahí, aquí está El equipo El equipo abandonado No ¿Cómo que abandonado? Ay, eso sí es triste Sería terminar la partida Pero bueno Por lo menos ganamos Yeah Con el super movimiento Y bueno Básicamente es eso Utilizar el ataque de aquí Para pegar puerco Eh El nitrocarga Y la patada digna Los otros más que nada Creo que vamos a hacer Usar bien Bueno Vamos a darle like A todo el mundo Incluso el equipo arriba Like, 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 like Todos merecen like Y... Veamos ¿Será que subimos al siguiente nivel? Y... Por poquito Estamos apunticos Bueno Vamos al siguiente combate Let's go Bien Nuevamente Nos toca por la parte de arriba Jeje Bueno Eso ya lo elegí yo Eh Como estaba libre Pues bueno De una vez Y me siento más cómodo así A ver Perfecto Bueno Por lo menos Tenemos aquí Al Charmander Vamos Hacer aquí los puntos Rápidos Para evolucionar Ya, 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 ya Perfecto Eh Charmander Tú quédate con el Bueno Yo me quedé Entonces con este Papapapapam No, no Bueno Bueno Vamos a intentarnos Hacer este Perfecto Ya tenemos aquí El puntapié Papapapam Hay que hacernos rápido A este Para ayudar al Charmander Porque lo más grave Es que vengan Los del otro equipo Aquí abajo Eh No No Esto Aquí están Los del otro equipo Pam 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 Ma Bien bien ¿Será que no lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? No Mejor me he hecho para atrás No No es bueno emocionarse demasiado El puntapié ¡El puntapié! No Conchale, eh, casi Dale Charmande, tú puedes Eh, puntapié, no se me recargó a tiempo Bueno, no importa Eh, vamos a seguir subiendo Uy, ahí está el buffo en la... Vamos a dejar que te salga con un golpecito Eh, no le puede dar un golpecito por lo menos Para conseguir algo de experiencia Uy, otra vez la rana La rana del coño Rana del coño, rana del coño, rana del coño Dale, dale, dale Uy, 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 uy No Conchale, no tiene por qué no se activa el ataque de Ki Pero bueno, no importa Eh, hay que intentar farmear entonces lo que podamos Tum, 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 tum Bien, 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 bien Casi, 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 casi Perfecto, otro Uno más, uno más Perfecto Mucha para atrás porque todavía tengo muy poquita vida Bueno, tengo muy poquita vida Y mejor me concentro de momento en hacer algo de farmeo Pam, pam, pam Perfecto Vamos a seguir aquí Y de paso cubro la base Que no es mala idea Uy, 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 uy Bien, 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 bien ¿Será, será, será, será? Vamos a ver si no lo podemos hacer Tan, tan Casi Sí, evolucioné Pero me mata Esta tipa me mata Me mata Casi no Uy, no, me mató 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 Pero no, no le alcanza No, no le alcanza No, no le alcanza Sencillamente no le alcanza Tan, 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 tan Cóchale, me mató Dale, Charmander, tú puedes Dale, no Escapa, escapa, escapa Cóchale, creo que debí echar en ese momento para atrás Pero bueno, ya, ¿qué más da? Eh, allá está haciéndose los puntos Vamos a intentar hacernos aquí el búfala Mientras que Charmander va para allá ¿Por qué? Pues porque necesitamos evolucionar De una vez y tener Uy La nitrocarga Y el punta bien Perfecto Seguimos de nivel Pues pucha Ya llegó la rana hackeada acá Tata, 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 tata Bien, 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 bien Vamos, un poquito más Y ya, perfecto Ya se hicieron al Rotom Será un fastidio No, 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 no No llego, no llego No llego, si llegué Pero no voy a poder No, 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 escapa, escapa Carajo, se hicieron ese punto también Vamos a ver si puedo curarme algo de vida Bien La cuestión es que están viniendo muy por acá Y por debajo Nadie ha hecho más nada No, no, no No Y el movimiento no hay todavía nada Pero es que ahí están tres ¿Y abajo qué? Conchale, vamos perdiendo No puede ser Vamos a apoyar aquí arriba El Charly Millón está por aquí Vamos a dejar al Buffalan tranquilo Conchale, conchale No, 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 no Buen madre, estoy dando Uy Dan, dan, dan Perfecto, ¿será que me lo hago? ¿Será que me lo hago? Bien, 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 bien Nitro carga, perfecto Van No Casi la gola de la patadita Creo que si lo hubiese hecho Me lo hubiese podido hacer también Pero bueno Pero bueno, por lo menos Quité uno De los que estaban ahí El pollo KFC del coño A ver esto Uy Vamos a dejar que se haga aquí el puntaje Porque también Uy, perfecto, perfecto Bien, 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 bien Bien, 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 bien Uy Tata, tata, tata Le damos tiempo No Conchale, no me di cuenta Que yo te hice el movimiento Bueno, el lado positivo Obligué que lo usara El lado negativo Me mató Conchale, ahora se están yendo Por acá también Estamos siendo arrinconados No puede ser Vamos A ver Uy Bien, perfecto Por lo menos Hice el movimiento En el momento justo Ese KFC no me va No me va a alcanzar jamás Ni nunca Vamos a ver si puedo hacer aquí Los 22 puntos Porque realmente No he hecho casi nada De puntos Rápido Sí Bumba Bien Ni no escape Me cayeron 3 encima Los objetivos Pues abajo está el Dreadnought Y arriba Se están peleando El Char Conchale Ese Charmant Charmillion Deja mucho que desear La verdad A ver Vamos a ver si puedo Ir a hacerme el Rotom Ay no O sea Si hicieron el Rotom Cosa rara Bien Bottin El Charmillion Evolucionó Al Chorizar ¿Será que si puedo? Listo Perfecto Un TAPI nivel 2 Ahora toca Generar el Rotom Lo más que se pueda Tan 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 Uy no El problema Es que ahora están Con los otros Pokémon salvajes Tan 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 Bien Listo Ya estoy en nivel 12 Vamos a dejar esto Medio tocado Para que se los haga Y mientras tanto Voy a ver si puedo Hacer estos puntos Es peligroso venirme así solo Porque Tengo muchos puntos Y va a ser muy lento Charizard ¿Ayudas? Gracias Buena Charizard Buena Charizard Buena Charizard Bien 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 Vamos a ver si podemos Ahora si van a dar puntacos Rápido Eso fue Trabajo en equipo Perfecto No 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 Vamos a cancelar Por favor Ustedes pueden Confíen en sus Pokés Si ya sé Que pinta fatal Pegamos Uy no 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 Otra vez Otra vez Otra vez Ah no Me dejo No te hice el Movimiento No hay Coño Bueno No importa Por lo menos Hicimos algo de puntacos El Charizard Y yo Ay Damos Rate prisa Revive 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 Que mis compañeros Se necesitan ayuda Oye Es que se han hecho Prácticamente ya Todas las bases Si no me equivoco Bien Salto para acá Ya Pumba Va acá ¿Será que puedo? No 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 Lo Bien 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 Ay no No Me mataron Conchale Bueno pero como que me hice a 3 Hagan puntos Ustedes pueden Aprovechen Que mi muerte no sea en vano Por favor A ver Naito Carga Tenemos ya un nivel más El patadilla también Uy Pero Ah bueno Ya salió Ya salió el pollo Ya salió el pollo Eh Vamos a ver Que hacemos en este punto Ahí está Bien Muerto Por lo menos Aquí me hice a este Vamos 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 Así que va a tardar más En reaparecer El problema Es que no tengo el Movimiento Naiti Y en este momento Me sería muy útil Pero que muy útil Vamos a intentarnos Hacer aquí este Rápido 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 Perfecto Ay no No Otra vez El sirión Este del coño Bien Bien Vamos a intentar Hacernos el Lucario Bien Perfecto Ay no Otra vez El ninja este Bien Bien Perfecto Pero tengo muy poquita vida Otra vez Como yo El KFC Güey madre Güey madre Estoy carreglando toda la partida Yo solo Ayuda Ya no puedo hacer nada En este punto no puedo hacer nada Ah Vamos a hacer una cosa Sí que puedo hacer algo No voy a poder este Ayudar con El Zapdos Super Pero Voy a poder Anotar puntos Si sobrevivo A ver que todo el mundo Se vaya por el centro Eso es Ups Ay no 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 El coño De la madre El coño No 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 Pero bueno Realmente Tremenda jugada Maravillosa jugada No No creí que fuera a sobrevivir tanto Ay no Pues ya todo el mundo Se quiere salir ¿Por qué? Que yo Así hicieron al Zapdos Bueno Totalmente Queda por defender Vamos a ver si es que Podemos Bueno No creo que No hayamos ganado Realmente Lo pudo mucho Pero por lo menos Que no hayamos perdido Tanto Que Perfecto Ay Pues madre La rama Hackeada hizo 100 puntos Por favor Que no hayamos perdido Por Parisa Pero realmente Estuvo muy 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 buena Y muy calidad De esta partida Me gustó muchísimo A ver Y ganamos Y perdimos Por Bueno Vamos a darle like A todo el mundo Like 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 Realmente Lo merecen Uy Fue el MVP De la partida Uy Hubiese sido más chévere Si hubiese podido ganar Pero nada Me siento súper contento Realmente Con lo que logro hacer Y Pues con eso me voy Súper feliz Y bueno gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Ya saben Si les ha gustado Denle like Compartan Comenten Que eso me ayuda muchísimo Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.